qué tal a todos es un gusto saludarles de nuevo les habla liglón y les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop cc énfasis en el color nos encontramos en nuestro capítulo número 5 de cambio de color en las fotografías y vamos a ver el tema 26 cuáles son las técnicas avanzadas de máscaras nuestro vídeo es el número 28 cuando me refiero a avanzadas es porque se complica un poquito cuando queremos cambiar el color de alguna prenda o algún objeto en el tutorial anterior vimos esta fotografía donde le cambiamos el color a lo que es el collar de esta persona me voy a acercar para las personas que no lo hayan visto pues les invito a verlo en el tutorial anterior esta fotografía con este collar se encontraba así era azul originalmente y lo dejamos del color rojo muy bien vamos a alejarnos también trabajamos sobre otra fotografía que es esta fotografía donde fíjense acá tiene un bolso o es el la parte de un bolso que lo tenemos en color amarillo y el original les voy a mostrar el color esta parte del bolso era de este color fíjense ustedes y lo dejamos de este color cambiamos totalmente del color café al color amarillo y en el tutorial anterior comentábamos de cabezas a veces es más difícil seleccionar porque nos encontramos con ciertos problemas por ejemplo si yo quiero seleccionar lo que es la gorra de esta persona pues tenía aquí el nombre de youtube y tendríamos que aplicar una nueva técnica que es lo que vamos a hacer en este momento también si yo me acerco quiero que vean eso lo platicamos en el tutorial anterior su cabello pasa encima de la gorra como podrán ver en esta parte vean ustedes y cómo vamos a seleccionar sin pintar el pelo estas son las técnicas que vamos a ver igualmente de este lado vean la parte de su pelo como está encima de la gorra entonces vamos a ver esas técnicas para poder aplicar por lo tanto me voy a alejar un poco me voy a centrar en lo que es la gorra que dice youtube y vamos a comenzar a seleccionar escogemos una herramienta de selección por tanto nos vamos aquí donde están las herramientas selección le hacemos clic y vamos a señalar herramienta de selección rápida la señalamos y voy a seleccionar la gorra entonces empiezo a seleccionar fíjense ustedes vamos pasando vamos pasando y vamos seleccionando la gorra de esta persona y fíjense cómo ya tenemos problemas aquí donde dice youtube y lo vamos a ver detenidamente por tanto para irla manejando como debe ser me voy a acercar por acá y voy a poner el signo de más para acercarme y vamos a hacer seguir seleccionando la gorra fíjense cómo con el signo de más lo estoy haciendo si ustedes oyen un ruido en este momento es porque en donde me encuentro ya está lloviendo entonces este pues no quisiera parar el tutorial ni tampoco pues dejarlo pendiente y por eso pues estoy continuando creo que se oye mínimo lo que es la lluvia que está cayendo es época de lluvias también aquí entonces aquí vamos tratando de llegar a la parte fíjense cómo ya tengo seleccionado esta parte sin embargo como les decía está pasando aquí su cabello pero eso lo vamos a ver después con las técnicas que tenemos para trabajar entonces vamos revisando nos vamos del otro lado y acá tenemos también el mismo problema vean como aquí aparece la parte de su cabello entonces vamos a seguir seleccionando no importándonos eso por ahora y lo ponemos lo seleccionamos aquí nos pasamos entonces aquí es el signo de menos y le vamos restando para que quede lo mejor posible acuérdense option al para hacer menos me preguntaban también que si los cursos se venden todos los cursos se venden lo único que necesitan ustedes para adquirir uno lo vamos a vender en precios muy económicos es que me envíen un correo a loni arroba prodigy.net.mx está apareciendo en pantalla me dicen cuál les interesa yo les digo el precio económico y dónde descargarlo y lo descargarán en full hd y sin anuncios muy bien vamos a continuar fíjense el problema que tenemos de esta parte en las letras tenemos que definir esas letras entonces nos tenemos que acercar verdad ahí tenemos el youtube y vamos a situarnos aquí aquí tenemos que meternos entonces ponemos nuestro cursor y vamos entrando para lograr lo que queremos seleccionar seleccionar ahí tienen ustedes ya seleccionar esta parte pero se fue de esta parte y el por ciento lo que es la u tenemos que seleccionar la opción alt vean cómo vamos tratando de decirle a photoshop qué es lo que queremos seleccionar y poco a poco lo vamos a lograr esta es la técnica para hacerlo fíjense ustedes fíjense cómo ya con opción alt estoy tratando de decirle a photoshop qué es lo que yo quiero seleccionar fíjense que la u ya la pude por fuera la pude seleccionar ahora voy por dentro ahí tienen ustedes cómo se está seleccionando igualmente la o y la y aquí voy a ponerle menos para aumentar a esta parte ahí tengo ya bien seleccionada la parte de arriba sin embargo la parte de abajo no le he podido seleccionar correctamente opción alt para poner esta parte y cuando tienen problemas de este tipo pongan su cursor o sea el puntero lo más pequeño que pueda me acabo de mover nuevamente para que sea más exacto lo voy a seleccionar nuevamente voy a seleccionar esta parte de lo que estamos trabajando y vamos a entonces a ver la parte de aquí adentro para que la o también se seleccione lo que es esta parte que tenemos aquí entonces vamos tratando con option alt según sea el caso seleccionar fíjense ustedes que ya lo seleccionamos ya tenemos seleccionado lo que es toda la palabra tal vez me falte un poquito aquí ahí está y aquí ya está seleccionado vamos revisando y esta es la parte tequiosa tal vez pero fíjense la técnica para lograrlo ya lo tenemos seleccionado perfectamente vamos revisando lo que son nuestros bordes y lo ideal aquí es que nos vayamos a seleccionar y aplicar máscara para que sea todavía más exacto entonces nos vamos a seleccionar y aplicar máscara aquí está me voy a dejar para que ustedes vean lo que hemos seleccionado y con esta técnica nueva vean vean que bien está entonces trabajamos sobre lo que es el radio radio inteligente lo señalamos y vamos ayudándonos de photoshop fíjense ustedes y vamos también redondeando un poquito desvanecer muy poco vamos a ponerlo si lo pongo hacia acá fíjense que mal se ve entonces vamos a ponerle muy poquito solo para definir esas partes el contraste le vamos a poner muy poco también y nos vamos a ir a desplazamiento del borde que si yo lo llevo hacia el lado derecho fíjense como queda esta fotografía y si lo llevamos del lado izquierdo pues no está sufriendo mucho problema como podrán ver vamos a ponerlo yo creo que aquí vamos a ponerlo aquí y quedaría bastante bien ya tengo seleccionada perfectamente mi gorra por tanto le voy a dar ok muy bien me voy a alejar para que ustedes vean lo que hemos hecho y como ya tenemos nuestra selección y disculpen el relámpago que está sonando espero que no se me vaya la luz verdad y yo pueda trabajar y terminar este tutorial muy bien ya tengo seleccionado y podríamos usar lo mismo que usamos aquí anteriormente que es el equilibrio del color pero no me gustaría porque no lograría cambiar el color de esta gorra se los voy a mostrar nada más para a forma de que ustedes vean como ya tengo seleccionado puedo hacerle clic nuevamente y aparecería de este lado la gorra y si yo quisiera cambiar el color fíjense ustedes no logro cambiar sino ponerlo tal vez muy fuerte o muy bajo como podrán ver o de una tonalidad y no me gustaría lo que estoy haciendo si yo quiero cambiar realmente el color tengo que utilizar otro ajuste entonces voy a retroceder en el tiempo paso atrás vamos a poner paso atrás tenemos esto seleccionado y entonces nos vamos a ir a un ajuste el ajuste que vamos a aplicar ahora es el de tono y saturación entonces le hacemos clic y ahora si podríamos cambiar el color fíjense ustedes me puedo ir del lado izquierdo y vean como puedo ponerlo de color rosa de color azul vean ustedes como podemos hacer un cambio podemos poner el color amarillo aunque no me guste mucho verdad pero podemos lograr todo esto vamos a dejarlo de este vamos a ponerlo por acá para que ustedes vayan viendo vamos a cambiar la tonalidad en cuanto a saturación y buscar un color que se vea el cambio vamos a poner este fucha y lo vamos a oscurecer ahí tienen ustedes el cambio mi fotografía se encontraba así y la hemos dejado de esta manera como podrán apreciar hemos utilizado otro tipo de ajuste muy diferente al anterior porque este si nos permite cambiar totalmente el color y podríamos seguir y continuar con esto inclusive podemos ponerle luminosidad y tendríamos otro tipo una especie de rosa como podrán ver y en el rosa pálido también podemos encontrar otros colores utilizando el tono de arriba como podrán apreciar fíjense este amarillo que tenemos aquí o un verde como ustedes están viendo podemos oscurecer el verde verdad y utilizar estas características para dar un énfasis al color en partes de una fotografía vamos a ponerlo siempre de este color creo que este color está bien y lo que les quiero mostrar que hemos estado platicando sobre ello me voy a acercar esta parte y fíjense como esta parte está ligeramente seleccionado el color de su cabello no totalmente pero si ligeramente y si nos vamos del lado derecho también ligeramente se encuentra en ese color si yo cambiara el color aquí para que ustedes vean vamos a cambiarlo y pusiera yo otro color vean como si se ve como está interviniendo el color de aquí arriba en esta parte entonces es muy importante que nosotros vayamos notando esas diferencias en una técnica especializada que vamos a ver más adelante fíjense como aquí también estoy viendo que esta parte no se cubrió perfectamente y esta es otra técnica para que ustedes vayan notando lo que ha pasado entonces lo voy a seleccionar me voy a ir a mi herramienta de pincel y estamos en negro vamos a pasarnos a blanco y en blanco puedo pintar fíjense ustedes esa parte que falta y así puedo revisar toda mi fotografía vean ustedes aquí por ejemplo también falta un poquito entonces pintamos y podemos ir revisando de acuerdo a los colores que aparecen que nos permiten ver ese tipo de situaciones fíjense ustedes podemos ver donde puede estar el problema de donde no haya llegado perfectamente la selección en este caso creo que ya está bastante bien sin embargo como podrán ver aquí se ve afectado el pelo pero eso lo vamos a ver en una técnica especializada que vamos a ver en nuestro siguiente tutorial por de pronto esta fotografía en un principio desde el tutorial anterior se encontraba así vean esta parte le cambiamos el color a la parte de su bolso y la dejamos de color amarillo como puedan ver posteriormente con la técnica de selección tomando en cuenta todo lo que son las letras y las partes de su pelo o su cabello lo cambiamos a este color y en el siguiente tutorial vamos a ver las técnicas para poder corregir las partes de cabello que en otras fotografías a veces es más pronunciado si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad les pediría que compartan este video para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita no olviden ustedes que todos los cursos se venden se venden en precios muy económicos y si ustedes quieren saber de alguno de ellos tanto del canal de Liglony como el de Liglony Pro es que ustedes me envíen un correo al correo que aparece en pantalla Lony arroba prodigy.net.mx me indiquen el curso que les interese y yo con mucho gusto les daré un precio muy económico y donde pueden descargarlo en calidad HD y sin anuncios en los últimos en los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla cursos o videos que nosotros sugerimos que ustedes vean si les interesa alguno háganle clic y se irán en la lista de reproducción correspondiente también aparecen los logotipos de Liglony para que le hagan clic y se suscriban a los canales que ustedes decidan espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse les espero en nuestro siguiente tutorial número 29 de Photoshop CC énfasis en el color para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego